Vámonos recio con esta rola que tenemos lista ya Vamos a rayar el pinsochado Suave, suave Vamos a entregarle, se llama, el nuevo rumor de cumbia Un éxito que dedicamos a toda la gente hermosa que nos está acompañando El nuevo rumor de cumbia Dale, dale Sabor Por siempre ¿Con quién? El pati, pati chulo Venga, vamos Cumbia, 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 cumbia Mi compadre Chavo Récord en las pantallas Miren no más Ya me gané mi chela, eh Ya me gané mi chela Chavo Récord en las pantallas Sabroso 12 No ve Qué bonito tema Se llama se titula La nueva cumbia rumor 2020 Entre amor y envidias Hemos pasado por cada seco y hemos logrado Todos tus hijaos ya los tengo presente Qué bonito tema Qué bonito tema Esta noche Hemos logrado lo que ser juntos Tú y yo esta noche hasta la eternidad Amarte, recetarte hasta el final de mi hermosura Arely Acá al lado de Osorio De parte del Risis Con el grito del papi chulo Te amo Suave Suave Manos arriba Vamos bailando Le dijeron los escuadrones Ahora una raza loca Ya nos reportamos El pinto Al presentar el carruzón de mis amores Ese ritmo Guambajal y Johnny Guabot Llegó Viquigo y Omar a Chilaquiles Ya nos acompaña Chilaquiles Ceguaya y Juanito Ese guachi persi Que bailen todas Pero todas ¿Con quién? El papi Mi linda chaparrita Chavo Récord en las pantallas Jerez y Zazazoya De Tumblango al Anamorado Vamos desde Oaxaca La nueva La nueva cumbia Rumor Dos mil veinte Sabor Todos los panchos Lo nuevo, nuevo Atapa la parca Lunita que bonito baila Esa famosa marca Saborreco mi carnal Que bonitos lentes En Nueva York Allá nos vemos en el mes de mayo Sabor Suave Suave Por siempre Para siempre Para siempre Con quién El, 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 el Papi Papi Chul Cumbia 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 Y en el concierto Y en el concierto de los tambores Ya llegó el famoso morro Patos Locos Patos Locos de Huesino Con quien, con quien, con quien El, el, el Pati Pati Chul Cumbia 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 Dos mil veinte Cosmo Presumina Que de ayer llegaron Tustiales Seguidores Todos mis compas De Kingo Huevón Omar y Johnny Chando Marca Cosmo Luna Conqueta Todo lo que faltaron En las pantallas La pantalla Saborreco En las pantallas Todos los escuadrones Locos Quince aniversario Chando Reco Muy pronto Ahora si vamos a estar Tenden las chingas Aquí hijo Se va El nuevo rumor Vamos a la DSM presente Mente de Chirenga Carrusel de mis amores Suave Suave Esta noche Un saludo para mis compas De Kingo Huevón Omar Es de Johnny Chando Marca Cosmo Luna Y Coqueta La famosa Manelic Manelic La famosa Manelic Si Manelic Arale pues La famosa La famosa La famosa Gracias.